Comisión Estatal de Aguas informa para este miércoles una temperatura variable entre los 13 y 32 grados centígrados, con la presencia de nubes dispersas y una racha de viento en dirección al oeste de 25 kilómetros por hora. Pedro Escobedo, la temperatura oscilará entre los 13 y 31 grados, con la presencia de nubes dispersas y vientos en dirección al suroeste que alcanzarán los 34 kilómetros por hora. Amalco de Bonfil, una mañana fresca con temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 25 por la tarde. Se espera cielo despejado con la presencia de nubes dispersas. Peña Miller, mínima de 17 y máxima de 35 grados. Se espera una jornada muy calurosa por la tarde con un cielo despejado y viento con fuerza en dirección del noroeste de 18 kilómetros por hora. Para los próximos días, es de jueves mínima de 12 y máxima de 29 grados. Se espera una fuerte racha de viento en dirección al suroeste que alcance los 30 kilómetros por hora. Viernes, la temperatura varía entre 11 y 31 grados centígrados. Se espera un cielo despejado y una racha de viento que alcanzará los 25 kilómetros por hora en dirección del noreste. Y el sábado, por la mañana, se prevé una temperatura variable desde 11 hasta 33 grados centígrados, con una jornada calurosa y un cielo nublado sin pronóstico de lluvia.